David Mamania, David Mamani pues, es el nuevo ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Tupacataria. Esto fue representante de las 20 provincias de La Paz. David fue elegido por una amplia mayoría. Agradeció a las 20 provincias por el apoyo porque fue electo unánimamente. Ha dicho que va a exigir ahora las obras al gobierno. Hay unidad en estas 20 provincias, recalcó David Mamani, y ha dejado claro que será un dirigente porque va a trabajar con su pueblo, pero no va a ser prebendal con el gobierno. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Como candidato que tiene de nuevo reservados. Número 20 ocupa la provincia de Aroma. ¡Al punto! Puesto 19 Corresponde la provincia, el candidato de la provincia, Armaio. Puesto 18 Corresponde la provincia, la provincia de Armaio. Puesto 17 Corresponde la provincia, la provincia de Armaio. Cuarto 18 Corresponde la provincia, Lucas CRI Mis queridos amigos, se lleva adelante el conteo Y el darse a conocer la posición de los votos y el conteo de los votos tras que la comisión de presidio diera los datos. Escuchemos. A la provincia de Caranavi. Nuestro número 11, José Manuel Guelde. Nuestro número 10, José Manuel Guelde. A la provincia de Abel Guelde. Puesto número 9, corresponde a la provincia de Inquisibil. Puesto número 8, corresponde a la provincia de Oiza. Puesto número 7, corresponde a la provincia de Miñecas. Puesto número 6, corresponde a la provincia de Noriungas. Puesto número 6, corresponde a la provincia de La Recaja. Puesto número 4, corresponde a la provincia de Murillo. Puesto número 6, corresponde a la provincia de Oiza. Seguir manual corresponde a la provincia de Los Andes. Como primer lugar, el ejecutivo departamental corresponde a la provincia de Los Unidos. Bien, ustedes acaban de escuchar las declaraciones del presidio y el voto que se dio en esta jornada. David Mamani es el quien asume el cargo de ejecutivo departamental del Departamento de la Paz, de la Federación de Trabajadores Campesinos, la Federación Única de Trabajadores Campesinos del Departamento de la Paz. Esta es la nueva nuestra directiva, ustedes lo pueden observar. La votación no fue dada por los asistentes. El que se dio en esta jornada, el que se dio en esta jornada, el mejor de la provincia de los asistentes. a un lado del contino departamental de Tupacacari desde departamental de La Paz, solicitamos a los parientes atendentes a conocer sus incontes. Por favor, detrás de las tituleras, más que ribetas y puertas, por favor, detrás de las tituleras, más que ribetas y puertas de sus policías, para recibir el salón de la oficina del juramento de Tupacacari desde departamental de Tupacacari desde departamental de Tupacacari. Gracias. 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 relativity. Te una organización que siempre históricamente ha dado lineamiento en aspecto político social y e y en aspecto político social a nivel departamental y nacional. Hermanos. A partir de ahora por favor. Sí, nosotros como nuevas, como nuevos autoridades de la Federación Departamental tenemos todo derecho y deber de encarar todo tipo de demandas necesidades que requiere a tener a las 20 provincias que tenemos en esta región occidente del Departamento de La Paz. Bueno, David, si bien es notorio la adquisición dentro de diferentes organizaciones, ¿cómo se va a trabajar en eso? Hoy nosotros como Departamento de La Paz, en este magno congreso se ha exhibido, se ha mostrado la unidad de las 20 provincias, por lo tanto nosotros como nuevo ejecutivo departamental, vamos a fortalecer orgánicamente esta unidad que ha mostrado el día de hoy para elegir al nuevo ejecutivo departamental. ¿Usted va a trabajar de manera conjunta con el gobierno nacional? La organización, en primer lugar, como nuevo ejecutivo departamental, en primer lugar, vamos a planificar, vamos a organizar para definir lineamientos que realmente requiere de encarar el aspecto político, social, económico, productivo. Sí, en el marco del respeto, nosotros como organizaciones sociales sí vamos a trabajar con cualquier gobierno que esté de turno, pero eso no significa que nosotros vamos a ser cooptados, adormecidos por el gobierno, sino que a lo contrario, nosotros como organizaciones sociales tenemos toda la obligación de reclamar, de exigir todo tipo de necesidades, demandas que tiene a nivel Departamento de La Paz. ¿Ustedes escucharon las declaraciones de David Mamani, nuevo ejecutivo departamental del Departamento de La Paz, de la Federación Única de Trabajadores Campesinos? ¡A la venta provincia!